Estrenáis temporada del Intermedio, ¿por qué no hay novedades este año? Este es un programa que está absolutamente ceñido a la actualidad, y entonces dependemos exclusivamente, como el formato está basado en dar un repaso a los medios de comunicación, es que realmente las novedades están en el contenido, que cada día van cambiando en función de lo que ocurre. Y es que admite, este es un programa que tiene muy poco margen de maniobra, la verdad, porque es un programa que no es, por la duración, 50 minutos, tenemos que hablar de muchísimas cosas y se te va. Pasa un poco como un informativo, claro, este es un programa paralelo a un informativo, los informativos prácticamente siguen siendo igual, hombre, cambia la realización, el look, el decorado, pero la esencia es la misma, y este es un programa que es como un pequeño informativo, parodia de un informativo. Después de todo lo que ha habido este verano con respecto al gobierno, vendréis con las pilas cargadas. Sí, lo que pasa es que, claro, es tan excesivo todo que es difícil ya casi hacer humor. Antes me preguntaban aquí al lado que opinaba del cese de determinadas personas. Lo realmente increíble es que está totalmente asumido. O sea, que aquí llega un gobierno y dice, tú, a la calle, tú, a la calle. Eso que es inadmisible en el resto de los países europeos, aquí está totalmente asumido. O sea, que alguien, por ejemplo, Esperanza Aguirre, pero por un ejemplo, en Telemadrid, el señor que hacía la noche, que se llamaba Germán Yanque, le hace una entrevista, le hace una pregunta que no le gustó y al día siguiente estaba en la calle. Pero oiga, es que esa televisión la estamos pagando los ciudadanos. Aquí hay una confusión entre lo público, la propiedad de lo público. Parece que el que gobierna es el dueño de las cosas. Y esto es una cosa que en Europa tiene totalmente clara. Y aquí no. Entonces, claro, aquí hay material ahí para aburrir. Porque ellos van con esa tranquilidad, como si fueran los propietarios de la finca. De propietarios, nada. Esto es un administrador y además interino. Y con una serie de obligaciones y para cumplir una función. Con todo lo que ha pasado este verano, con la subida del IVA, los despidos de Televisión Española, ¿no has tenido ganas de volver de vacaciones? No, es que eso ya sería demasiado. Intentar volver, dejar las vacaciones ya sería. No, pero sí que es verdad que dices, otra vez, otra vez. Estamos igual. Que esto no avanza, que no... Que es tristísimo. Sobre todo es tristísimo pretender que monopolizando la información acabas alienando. Yo creo que la población es más inteligente que eso y al final hace lo que le da la gana y acaba filtrando. Dice, bueno, esto es pura propaganda y no me la creo. O sea, yo creo que pierden toda la credibilidad. De hecho, ya lo hicieron. En la época de NAR se fulminaron todo. O sea, no prohibían, pero quitaron todos los programas de debate, todos los programas críticos y perdieron las elecciones. O sea, que al final no consiguen nada porque la gente no te cree. La gente no es tonta. Se deja engañar cuando le conviene, pero tonta no es. El hormiguero presenta nueva temporada incorporando una nueva hormiga gorda. ¿Cómo pensáis contraatacar? ¿Contratando a Falete, por ejemplo? Eso sería una baza contundente, efectivamente. Tendremos que comprar un insecticida de ese calibre. Parece que la fusión de la sexta con Antena 3 va a salir adelante. ¿Tenéis miedo de que pueda haber cambios con la nueva directiva? No, no, es que ellos entienden el negocio bien. Es decir, del mismo modo que esa misma empresa tiene la editorial Planeta, que es en la que está basada, que publican todo. O sea, te publican desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Todo autor que se precia ha pasado por la editorial. Bueno, y las muchas que tiene, muchas colecciones que tiene. Esto es exactamente lo mismo. Una cuestión es la línea editorial de un medio de comunicación y otra cosa es el producto que hacen dentro de allí. O sea, que la sexta es una cadena más del grupo. No forma parte de Antena 3. Antena 3 ha comprado la sexta, pero la sexta sigue existiendo. ¿Crees que si hay contenidos que se solapen en el hormiguero y el intermedio los puedan eliminar de alguno de ellos? No, eso es complicado porque, en primer lugar, cuando haces un programa diario, te lo digo porque yo con esto sufro mucho. O sea, el guión es que ni siquiera está. O sea, el guión es que no está. Entonces, te lo encuentras cuando ya estás en marcha. Entonces, intentar averiguar qué va a pasar en los dos programas. Y yo, con respecto a una cosa que se habla mucho de supuestas presiones, no tengo ningún problema. Yo creo que si no hubieran quedado a cadena, no lo hubieran comprado, simplemente. O no se hubieran fusionado, llámese cómo se llame, que me da igual el término técnico. Nueva temporada ya con Sandra Sabatés. ¿Crees que ya es parte del programa? Sí, 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 totalmente. Nosotros, además, no solo eso, sino que sorprendentemente, porque claro, cuando Beatriz Montañez decidió dejar el programa, ella tenía un hándicap tremendo. O sea, uno no sabe hasta qué punto las cosas pueden funcionar o no. Y en cualquier caso, sí se suponía que de entrada tendría que haber un bajoncillo porque supone que alguien que lleva un trabajo de muchos años arrastra personas. Pues la entrada de Sandra Sabatés, sorprendentemente, no varió la audiencia, incluso luego tuvimos una curva ascendente. Entonces, no solo está integrada, sino que desde el primer día fue aceptada totalmente por el público, está completamente asumida. ¿Te sientes tan cómodo con ella como con Beatriz Montañez o estáis todavía en fase de unión? ¿Qué más quisiera yo que no irme? No, 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 no soy de esos. Pero que, no, sí, es muy fácil porque he tenido la suerte de que no me ha tocado trabajar con estrellas. No lo son. Espero ni Beatriz Loera y Sandra, desde luego, en absoluto. Espero que el tiempo no la vuelva porque todos tenemos un margen. Pero vamos, es tan sencillo trabajar con ella que es una persona que no crea ningún conflicto, al revés. Es una persona que aporta mucha simpatía y tal, con una energía muy especial. Sois el programa más veterano de La Sexta. ¿Cuál es la fórmula para que hayáis sobrevivido a Buenafuente y hacer lo que hicisteis? El contenido. Porque es un programa basado en la actualidad y entonces el contenido es infinito. Hay programas, hay formatos que se agotan. Y este, como está basado en... Este programa es muy difícil de colocar. Y muy difícil de que sea aceptado a corto plazo. Tiene un recorrido muy lento. Pero una vez que se instaura, si alguien lo que quiere es ver las cosas desde otro punto de vista, aquí siempre va a tener. Y el contenido es la actualidad que no acabará, a no ser que venga una plaga y extinga al ser humano. ¿Has ganado la batalla contra Buenafuente? Yo de ese tema no quiero hablar porque no me gusta hablar del árbol caído. No, sí, vamos a ver. Yo creo que soy el primer admirador de Buenafuente. A mí Buenafuente me parece el mejor. Entonces aquí teníamos un cachondeo y tal, que lo llevábamos así. Pero sí, y de hecho somos amigos. Esta cosa que tienen los famosos, que se hacen amigos entre sí, como si fuera obligatorio. Ahora que él se ha quedado sin programa en Antena 3, ¿te gustaría tenerle aquí de colaborador? Este programa no tiene nivel para tener de colaborador a Buenafuente. En todo caso estaría recibiendo a la gente en la puerta. No, Buenafuente es un hombre de una entidad que no solo hace un programa, sino que él tiene ya una productora y hace muchos. No, no, ya te he dicho que Buenafuente me parece probablemente el mejor comunicador que hay en este país. ¿Cómo has vivido lo que ha pasado en Televisión Española con los despidos de profesionales como Ana Pastor, Juan Ramón, Lucas? Sí, y Toni Garrido, que es el programa en el que colaboraba yo. Bueno, pues tienen estos detalles, no terminan de entender el sentido del sistema este. A mí me parece absolutamente aberrante, te lo digo como es, y sobre todo porque es que son cosas... Vamos a ver, mira, yo te voy a contar una anécdota, que bueno, no debería, pero sí. Yo cuando vi venir esto, y cuando ganó el PP las elecciones, yo llamé a Toni Garrido, que colaboraba con el programa de radio, y le dije, oye, yo dejo el programa porque mi presencia ahí, solo mi presencia, ya con eso solo te lo quitas, vamos, porque son así. Entonces él me dijo que de ninguna manera, que tal, y le dije, no, no, es que no te lo llamo para hacer el paripé, es que te digo que no voy a volver. Entonces él, medio cabreado, me dijo, oye, este programa es así y punto. O sea, que me dijo una cosa que está muy bien, me dice, yo no hago televisión, es para el que manda, yo hago radio para los oyentes. O sea, no para el que manda. Estos señores, yo solo he vivido como una desgracia que no nos quitamos de encima, que pertenece a un pasado que ojalá pudiéramos olvidar, y que ellos nos recuerdan constantemente. Es triste. Pero está asumido, ¿eh? Está asumido. Pues desgraciadamente es así. ¿Puedes mandar un saludo a los lectores de Fórmula TV? Queridos lectores de Fórmula TV, aquí en Gran Guayomín, os deseo lo mejor, os exijo que seáis felices, y sabéis que he dicho por mí, eso es muy importante. Muchas gracias.